Estamos nuevamente con Cintia Tavelli y la vamos a consultar. Estamos llegando a fin de año y hay un montón de metas que no logramos. Como coach, ¿qué nos recomendás? Bueno, esto de llegar a fin de año y tener una lista enorme de cosas que nos planteamos diciembre al año anterior, es muy común que suceda y se debe a un montón de motivos. Hoy lo que vamos a hablar y la propuesta es apuntar a cómo resolverlo y en el tiempo que queda, hacer muchas cosas. Poco nos sirve ir a buscar los motivos porque de esa forma buscamos un cuento, una historia que nos tranquiliza y nos quite la responsabilidad de ese no hacer. ¿Hay alguna técnica puntual que podamos aplicar en este poco tiempo que nos queda? Bueno, hay varias técnicas. Una que traemos y que proponemos hoy es aplicar la llamada 80-20, es decir, priorizar ese listado que tenemos del año pasado y seleccionar las tareas, acciones o objetivos que aún no hicimos y poder pasar a la acción. Entonces, en principio, lápiz y papel y escribir ese listado de cosas que aún no hicimos y tenemos pendientes. Número dos, evaluarlas, analizarlas. ¿Y cómo es esto de la técnica 80-20? Seleccionar el 20% de las acciones de esa lista que nos brinden el 80% del beneficio. Concretamente, si tengo 10 cosas en esa lista que no logré, que no hice, que por algún motivo que hoy no nos importa encontrar no logramos, elegir esas dos tareas, esas dos propuestas que nos brinden es mucha satisfacción. ¿De qué nos sirve hacer muchas cosas pequeñas que en la sumatoria el beneficio, el aporte marginal es muy pequeño? Como siempre, ¿nos podés dejar un tip que nos ayude a resolver? Bien. Primero, recordamos lo que siempre hablamos de autogestionar nuestras emociones. Respirar cinco segundos y salir de esa emoción que seguramente estamos, que puede ser angustia, tristeza o por sobre todo enojo con nosotros mismos por no haber logrado eso que nos propusimos hace un año. Y acto seguido, trabajar nuestra neuroplasticidad. Es decir, al escribir lo que queremos hacer en el poco tiempo que queda, fijamos eso en nuestro cerebro y nos acerca a cumplir la meta. Muchísimas gracias, Cintia, por tus excelentes consejos. Un placer, muchas gracias.